La COFEPRIS lanza una nueva alerta sanitaria dirigida a los profesionales de la salud y a la población en general sobre la comercialización ilegal en sitios web de la vacuna BNT-162B2 Comirnaty para COVID-19. La alerta sanitaria fue emitida luego que la Organización Mundial de la Salud informó que el propio laboratorio Pfizer no reconoció el número de lote 56-7201 de la vacuna Comirnaty, ya que no existe registro de la fabricación del mismo. Advierte que el suministro de este producto representa un grave riesgo a la salud, ya que se desconoce su contenido, procedencia, modo de fabricación, manipulación, cadena de frío, traslado y almacenamiento. Recuerda la dependencia federal que comprar medicamentos o material de curación en la calle como tianguis, puestos ambulantes o en redes sociales puede representar un riesgo grave a la salud, ya que pueden ser productos falsificados, alterados, adulterados, rebajados, piratas, contaminados, robados o caducos. Añadió que pueden tratarse de muestras médicas que ya estaban destinadas a ser destruidas por diversos factores como la caducidad u otras causas, por lo que reiteró a la población a nunca comprar medicamentos ni vacunas en redes sociales, plataformas de ventas ni otros sitios de internet. Llama también a no consumir productos que ostentan idioma diferente al español y que no cuenten con registro sanitario.